3, 3, 3, 3 Heseo Se viene, se viene papá, ese es sin duda, si mata En donde? En la pierna derecha, por eso es que me pesaba un poco yo la pierna derecha Heee! 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 Pumindo! Bonal! Bonal! Avag profitability! Camacho no se ve, camacho no traen de huoto No pasa nada, hay mucho quilombo para... Mucho quilombo para caminar Buena, una gente es malo Bueno, vamos arriba, vamos, vamos, vamos. Blasito, un abrazo, la verdad se te extraña acá, ¿eh? Tratá de hacer un poco de plata allá y volvés, volvés, no vuelvas viejos, ¿eh? Olé, 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 salí, salí, olé, 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 salí, olé, 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 olé. ¿Quieren cambiar el estado de ánimo? A las 7 de mañana anterior. ¡Oh,é, olé, 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 salí, olé, 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 olé,话. ¡Dil minuto! Cuenta clase, corto. Le mando un beso grande a todos, vamos arriba, eh, vamos arriba a la banda Chao, 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 la gente de Bolonar Arrancó esto, ya arrancó, arrancó el micro, eh, y nos vamos, y nos vamos Gracias a la gente de Ciudad del Este que viene al partido hoy Y a Toro que se quedaron hasta ahora, hay una cantidad de gente que está afuera Así que bueno, vamos arriba, vamos arriba a todos los que se le invito Saludos a la gente, saludos a Colombia